Cinco parques más reabrieron sus puertas este martes en Guayaquil cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad tras permanecer cerrados más de cinco meses por la pandemia del coronavirus. Estos cinco parques se suman a los siete que ya reabrieron sus puertas la semana pasada. En total ya son 12 de estos espacios que han vuelto a funcionar en Guayaquil tras permanecer cerrados por la pandemia, pero ahora con una nueva normalidad cumpliendo con las diferentes medidas de bioseguridad. Estamos abriendo los parques que nos garanticen la seguridad, donde hay guardia permanentemente, porque así podemos tener el control del ingreso de usuarios y obviamente las medidas de bioseguridad. El parque Estela Maris en el sur de la ciudad fue uno de los que volvió a abrir sus puertas. Además, el parque Olfa de Bucarán también en el sur, el parque lineal frente a la Universidad Católica, el parque Lineal de Kennedy Norte y el parque Jerusalén en Urdeza. En todos permanecen cerrados los juegos de niños y máquinas de ejercicios. Está prohibido jugar pelota, solamente están permitidos los ejercicios de bioterapia, caminar, trotar, hacer aeróbicos, nada más. No se puede hacer nada más, ningún ejercicio de contacto. Varios ciudadanos aprovechan la reapertura de estos lugares para retomar la actividad física. Bueno para la salud en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Mantener la distancia y usar la respectiva mascarilla. Los horarios de apertura de estos parques son de 6 de la mañana a 6 de la tarde y dependiendo los monitoreos que se hagan se incrementará el tiempo. El municipio tiene planificado inaugurar dos parques más en distintos puntos de la urbe durante esta semana. Jorge sigue Telerama Noticias.